Nada más, voy a ver. ¿Podría agarrar el alga esta? ¿Será un alga? ¡No! No es alga. Ay, no es alga como siempre. Una bolsa tan bonita. La playa. Mira, bolsa, la basura. Bueno, nunca falta. Y tan bella la playa. Bueno, y a la próxima, con frito, mira, a pescar allá, que me dijeron, a pescar allá. En la esquina aquella. Ya las playas están casi vacías, porque ahora aquí hay frío. Entonces, por eso están las playas vacías. Pero ve, qué bello, me fascina. Voy a ver, la ola, subió la ola, ve, me vamos a correr. Le vamos a los llames. Qué bello. Estoy para allá que nosotros iban. Ahí mismo, yo caí ahí mismo. Lo que pasa es que por la playa queda más cerca, yo para arriba. yo tengo camarones, y tengo, tengo, ¿qué no? No tengo pollo, no sé qué costa, para pescar. No tengo pollo. Gracias.